Había mucho huachicol en todo el país, sobre todo en la región petrolera, y vendían plantas dentro de las refinerías, ya estaban vendiendo plantas. Entonces, querían acabar a Pemex, que siguiéramos comprando las gasolinas en el extranjero y que no se procesara la materia prima en el país. Ahora hay un cambio, vamos a producir las gasolinas en México, estamos avanzando. Cuando llegamos al gobierno procesaban las seis refinerías 38 por ciento de su capacidad, o sea, la capacidad operativa de las refinerías era del 38 por ciento de su potencial, ahora ya las traemos en 65 por ciento y todavía nos van a dar más, porque estamos invirtiendo en estos tres años alrededor de 35 mil millones de pesos para rehabilitar las refinerías. Y vamos a seguir invirtiendo, porque necesitamos con las seis refinerías rehabilitadas, modernizadas y con la nueva refinería de Dos Bocas ya vamos a tener producción suficiente para no comprar las gasolinas. Gracias. 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 Gracias.